Ingresaron tres pacientes en la noche del día de ayer con heridas por arma de fuego, uno de 17, uno de 23 y uno de 47 años. El uno tuvo una herida a nivel supraescapular sin producir ningún daño importante. El segundo paciente que también se encuentra en urgencias tuvo una herida en la pierna derecha sin presentar una alteración o un compromiso de la parte vascular importante. Y un tercer paciente que se encuentra en la UCI, que es la que se encuentra más delicada, presentó una herida a nivel medular con un compromiso que está sometida a estudios complementarios para evidenciar el daño medular porque puede presentar alguna alteración de tipo neurológico como pérdida de la movilidad de su miembro afectado. La señora en las últimas horas salió ahorita, hace pocos minutos de aquí de la clínica, ¿qué procedimiento le iban a hacer? Se salió de la clínica para realizar una resonancia magnética, pues ordenada por el grupo de especialistas de neurocirugía y cuidado intensivos para evidenciar el daño, el daño que probablemente presentó a nivel del canal medular. ¿Hay algún paciente que tenga un lavala incrusado? Dos, dos de los pacientes tienen los proyectiles alojados, pues serán intervenidos mañana, pero pues se supone son cirugías que no representan un riesgo mayor.